Se complica la investigación sobre la desaparición de dos jóvenes en Girona. Su pista se perdió en el pantano de Susqueda hace cinco días y allí ha aparecido su coche que ha sido reflotado esta tarde. En uno de los pedales había una piedra atada, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo pudo ser lanzado a propósito al agua de la pareja ni rastro. Eran dos jóvenes que habían decidido pasar unas agradables vacaciones veraniegas en el pantano de Susqueda, en Girona. Margaret Nández, de 23 años, y Paula Mas, de 21. Ellos se lanzaron a la aventura el jueves 24 de agosto con su kayak bien afianzado sobre el coche. El sábado sus familiares, preocupados al comprobar que no habían regresado y que no tenían noticias de la pareja, decidieron denunciar su desaparición. Un mes después, la búsqueda realizada en las profundidades del pantano empezó a sacar a la luz una cruda realidad. Primero el automóvil desaparecido. Después dos cuerpos con señales de violencia. El estudio para identificarlos no dejaba lugar a dudas. Se trataba de los cadáveres de Mark y de Paula. José Manuel, antes de abrir nuestro expediente de la crónica negra, vamos a dedicar un tiempo a los sucesos de actualidad, lo que ha sido noticia durante la semana, especialmente a las noticias más recientes sobre este asunto del pantano de Susqueda. Antes de conocer las novedades, cuéntanos cómo transcurrieron las indagaciones durante las primeras semanas del pasado mes de septiembre. Pues los antecedentes son tal y como has contado, Adolfo. Cuando se denuncia la desaparición y los mozos de escuadra y los bomberos de la Generalitat comienzan el rastreo del pantano, descubren el lunes 28 de agosto el coche que estaba bajo las aguas, más o menos a unos 6 metros de profundidad. Y ahí aparece el primer detalle sospechoso. No solo encuentran a la pareja por ningún lado, por más que la buscan, sino que comprueban que el vehículo fue hundido de manera intencionada, lanzado por un terraplén y con una piedra atada a los pedales. Además, las llaves estaban puestas y la ventana del conductor abierta. ¿Qué encuentran los agentes cuando registran el coche? Una vez que sacan el coche por medio de cuatro globos y lo sitúan en la orilla del pantano, encuentran en el maletero el material que Mark y Paula habían llevado encima al salir de casa. Había sacos de dormir, algo de ropa... ¿Y lo más aparatoso, el kayak? Pues el kayak había aparecido un poco antes flotando en el agua, estaba desinflado, pero lo que no encuentran, ni siquiera sobrevolando el pantano, ni siquiera recorriendo la zona, es el rastro de los dos jóvenes desaparecidos, aunque por supuesto los mozos sospechaban que seguramente estarían sumergidos. Se ha confirmado de esta manera la principal hipótesis y es que los cuerpos que se encontraron en el pantano corresponden a Paula y Mark desaparecidos desde hace un mes. Fueron a la zona a hacer una excursión en kayak y se les perdió la pista. La investigación se centra ahora en identificar al autor o autores del crimen y cuál fue el motivo que les hizo acabar con la vida de la pareja. El juzgado número 2 de Santa Culoma de Afarnés ha asumido la instrucción del caso y ha decretado el secreto de las actuaciones. La noticia volvió a ocupar las portadas de los periódicos el 26 de septiembre, cuando los mozos encontraron el cadáver de una chica, atrapada entre las rocas. No muy lejos de allí, apareció también el de un joven. Las pruebas para identificar los cuerpos, como antes decíamos, dieron un resultado inequívoco. Eran Mark y Paula. Y parece, José Manuel, que los detalles encontrados en los dos cadáveres hacen pensar en un doble asesinato. No cabe duda, empezando porque Mark tenía colgada en su espalda una mochila llena de piedras, lo que provocó que se mantuviera todo ese tiempo en el lecho del lago. Los dos jóvenes estaban desnudos, mostraban signos de violencia. Por ejemplo, en el caso de Mark, presentaba heridas en las manos y en el pecho, como de arma blanca. Quizá recibió un tiro y Paula directamente presentaba un disparo en la cabeza. Ahora parece que ha cobrado un papel fundamental un belga que vive en una caravana, un kilómetro de allí, al que se le prestó poca atención, cuando días atrás dio ciertos detalles a los agentes. Claro, ahora sí cuadra su información. El hombre contó en su momento que el mismo jueves de la desaparición, hablamos de ese 24 de agosto, al mediodía, escucha tres tiros, escucha luego un grito y luego otro disparo más. Pero como hay una cantera cerca a la que acuden cazadores de jabalíes, los agentes pensaron en un primer momento que ese sonido, esos disparos, pudieron provenir de allí. Pero luego no encontraron, además, casquillos de balas en la zona ni agujeros en el coche. José Manuel, de momento no se sabe, ni se sabe ni se especula sobre el móvil del crimen, ¿no? Todavía no, vamos a estar pendientes de la actualidad, pero de momento lo que sí parece claro es que se tropezaron con alguien, posiblemente un desconocido o unos desconocidos, que eso sí, conocían seguramente bien la zona y fueron asesinados y lanzados al pantano. Los agentes de momento han podido identificar algunos vehículos que estuvieron cerca del pantano, aquel 24 de agosto, y bueno, ahora queda por delante una investigación profunda para saber si alguno de ellos estuvo implicado en el doble asesinato. Seguiremos cualquier tipo de avance en las investigaciones. En cuanto existan datos que puedan aportar algo de luz a este triste suceso, desde luego lo compartiremos con los oyentes del programa. Ahora no podemos olvidar otro asunto de Última Hora. A pasar ya días, el 16 de septiembre, se difundía la desaparición de una mujer, Sandra Capitán y su hija Lucía Bejines, de apenas seis años, en el barrio sevillano de Dos Hermanas. El asunto no podía terminar de peor manera. Sus cadáveres, junto con el de la pareja de Sandra, aparecieron enterrados bajo una capa de hormigón en la misma barriada. El grupo de homicidios de la Policía Nacional encontraba aquí, en esta vivienda, en el 168 de la calle Cerro Blanco, tres cadáveres. Estaban metidos bajo una gran losa de hormigón y en sosa cáustica. Tres cadáveres que eran localizados a lo largo de la madrugada del domingo, en los que habían estado trabajando intensamente la policía toda la noche. El último cuerpo aparecía a las siete y media. Era el de la menor. Sobre este asunto ya hay novedades. José Manuel. Pues sí, el motivo de este triple asesinato parece relacionado con un ajuste de cuentas. Mehmet, alias El Turco, que era la pareja de Sandra Capitán, mantenía deudas con algunos traficantes locales que se habrían tomado la justicia por su mano de esta manera tan espantosa. Hace apenas una semana, la Policía Nacional detuvo en la barriada de Cerro Blanco a tres vecinos presuntamente implicados en el crimen, ya que los cuerpos fueron encontrados en su propia vivienda. ¿De quién estamos hablando exactamente? De momento solo se sabe que el principal sospechoso se conoce en la zona como El Pollino y que estarían también implicados su mujer y su padre. Si todo es como se sospecha, estas tres personas secuestraron y asesinaron a las tres víctimas para ajustar cuentas de esa manera con El Turco. Una vez muertos los tres, fueron enterrados en un pozo séptico al que arrojaron después Sosa Cáustica para acelerar la descomposición y finalmente rellenaron el hueco con hormigón. ¿Y se sabe cómo se produjo la muerte? Todavía no, porque de momento no se ha finalizado el proceso de la autopsia que sacará la luz en breve si fueron torturados antes de ser asesinados. Lo que sí queda claro es que no se trata de un ajuste de cuentas relacionado con la mafia internacional, sino algo a escala más local y aunque aún buscan a posibles cómplices, el caso podría estar ya prácticamente cerrado. El juzgado de instrucción de Sevilla ha dictado prisión provisional sin fianza por un delito de asesinato y detención legal. El caso aún permanece bajo secreto del sumario. La Fiscalía Provincial de Madrid pide 20 años de prisión para Ali Rabayode, el costamarfileño, que el 2 de enero de 2015 provocó la muerte de un policía nacional al arrojarle a las vías del tren en la estación de cercanías Embajadores de Madrid tras solicitarle a la hora acusado su documentación. El Ministerio Público rechaza que la muerte fuera accidental y fruto de un forcejeo y acusa al joven de 29 años de un delito de asesinato con alevosía. Además, solicita que una vez haya cumplido la condena, el acusado, que se encontraba de forma irregular en España, se ha expulsado del territorio nacional con la prohibición de entrar durante 10 años. El 2 de enero del año 2015. Un hombre de nacionalidad marfileña, Adi Rabayode, arrojó a un policía a las vías del tren justo cuando éste pasaba por la estación de Embajadores en Madrid. La víctima se llamaba Francisco Javier Ortega y tenía 29 años. Justo esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado su sentencia, de la que ahora hablaremos. Pero antes, ¿cómo ocurrió el suceso a principios del año 2015? La historia empezó cuando la víctima le solicitó a Ali la documentación. Parece que el marfileño se negó y se dirigió directamente hacia el andén. Y cuando Francisco Javier llegó a su lado, Ali se lanzó a las vías, al paso del tren, pero arrastrando consigo al policía. La maquinaria les golpeó, matando en el acto a la gente y dejando muy grave al agresor, que finalmente se salvó y fue ingresado en prisión. ¿Y reconoció este individuo, este marfileño, el acto que había cometido y que además, por cierto, quedó grabado en vídeo? Pues no, porque Ali dijo que no se acordaba absolutamente de nada, pero sus antecedentes penales, la verdad es que son bastante significativos. Él ha estado detenido en varias ocasiones por robo con violencia, amenazas, incluso resistencia a la policía. ¿Cuál fue la condena que ahora se ratifica? En su momento, condenaron a Ali a 20 años de cárcel, pero luego recurrió la apelación que acaba de ser desestimada por la Sala de lo Civil y lo Penal, ratificando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como antes decías, Adolfo, esa condena de 20 años de prisión. Además, los magistrados apuntaron que el agresor actuó con extrema crueldad y violencia y que la sentencia fue proporcionada a la extrema gravedad de los hechos. Bueno, pues ahí tienes noticias, ocurridas, sucesos, esta semana.